Mira que bonito es mi juguete nuevo Con que tú eres quien la robó ¿Me estás diciendo en serio que el ejército me ha confundido a mí contigo? Pero si tú eres negro y yo soy azul Venga que sí, me voy Que te jodan Eh, te hemos pillado, te vienes a la cárcel A ver, no me jodáis, el que la ha robado estaba justo aquí ahora mismo ¡Panda de ignorantes!